Hola a todos, soy NioTao y estamos en God of War Ascension capítulo 10 Acabamos de matar a los fantasmas estos asquerosos que yo tanto odio Estamos aquí ahora que acabo de ver unas puertas, bueno las vi en otro episodio Y no se pueden abrir, entonces no se si tengo que volver atrás Y utilizar el aliento de estas cosas, no hay fuego en este bracero Sin fuego la neblina sagrada no aparecerá Eso es lo que tengo que hacer, conseguir fuego Entonces no se como Y creo que Vale Creo que las puertas aquellas que no pude abrir se abrían con neblina de esta Y claro, no la sabría, así que seguramente me haya dejado cosas, es una pena Aquí puedo entrar Y ahora aquí Vida Eso es Pues eso, me he dado cuenta ahora que seguramente las puertas aquellas que no se podían abrir Las tenía que haber abierto haciendo esto Voy a ver si puedo abrir ahora Y me treme en la sala de la izquierda Y me treme en la sala de la izquierda Y me treme en la sala de la izquierda Bueno, voy a intentar eso Ah, no funciona Para venir a la sala esta No Vale Agarre Baja Listo Hijo todo lo que hay que hacer, ¿no? Vale Vale, voy a impulsar otra vez a ver si puedo saltar enfrente A ver Eso es No sé qué estoy haciendo Hay muchas cosas que hacer aquí, ¿eh? Oh, amuleto de Alceia Un collar que brilla con los poderes de las profecías que se transmitió a todos los oráculos de Delfos Acabo el juego para utilizar este objeto A ver qué haría esto Disminuye un tercio el daño Uy, qué bueno es, ¿no? Alceia, el oráculo de Delfos Con el amuleto de Uroboros Y la nebrina sagrada de Delfos El oráculo nos guía con la verdad y la sabiduría divinas Os voy a romper su mobiliario Con todo el dolor de mi corazón Con todo el dolor de mi corazón Esta puerta no se puede abrir Ahora sí Ahora sí Hay cofres abiertos Las escaleras aquellas Uff, qué desmovidas A ver, voy a buscar más cosas Porque los cofres de abajo Me digas que me he caído Esos cofres tengo que recuperarlos de alguna manera A ver, hacia la izquierda hay algo No Qué fuerte estás A ver, aquí hay otra puerta Que no se puede abrir ¡Pero me cago en la mar! ¿Cómo te caes? Qué paquete Y justo ahí te puedes enganchar Y a las otras dos mil quinientas cosas Que podrías engancharte Y no te enganchas, tío Que podría ser como Spiderman Si quisieras Vale Vale Otra puerta que no se puede abrir Un cofre Vale Pues voy a hacer la neblina esta Y voy a Romper el reloj este, yo creo A ver qué pasa No No parece que me dé tiempo Voy a avanzar A ver A lo mejor necesito algo más Para poder hacer eso Este cofre está abierto ya Ah, si es donde estaba yo antes Claro Vale Dame esto Gracias ¡Hala, hala! ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? A ver, venga La mano del infierno Voy a mejorar esta magia Pero enseguida, eh Porque vale un montón Espero que cuando se mejore Salgan más almas O algo de eso Anda, hija mía Ven aquí Estoy jugando al frontón Vale Estoy en el mismo sitio de antes A ver Ahora es Bien Poco a poco Poco a poco Van a sobrar poquísimos ¡Ole! Mira la tenía Daño aumentado Vale Ahora las grietas esas en rojo Ha estado más lejos 24.000 orbes A ver Y esto Mil, ¿no? Un otro 1.500 A ver Mola Y la última Y la última es esta ¿Eh? Bah, no está mal Tampoco es nada Del otro mundo Pero bueno El daño aumentado Sí que merece la pena ¿Podré volver a los cofres Aquellos que me dejé? O sea Las puertas esas Que no podía abrir antes ¿Por qué no se puede abrir Tantos sitios? Vale Vale Por aquí no puedo volver más Hacia atrás Supongo que es Que sí que podré abrir esto Si uso la neblina esa Pero es que No sé No sé dónde Podré ir a cogerla Y llegar hasta aquí No sé Vale Vale Aquí no puedo hacer nada Vale Voy a ver si llego con esta Se están recomponiendo las cosas Me da tiempo Debería darme tiempo Voy a intentarlo otra vez A ver Ahora que no me enfoca nada Simplemente salgo por aquí Ahora Ahora sí que me tiene que dar tiempo Un poco obligatoriamente Voy mucho más rápido que antes Ahí está Es que fijaos Es que si no entras aquí Te pierdes mejora de magia Y mejora de vida Porque seguro que esto es otra Otro ojo de gorgona Ahí está Me queda una mejora más De vida Y una de magia creo Vale Pues hala Ya estoy a gusto Si no hacía eso No me quedaba a gusto Ahora ya puedo seguir avanzando Es que estos secretos También escondidos No me molan Abrete ese samo Estoy donde antes O sea He dado una vuelta A ver Creéis esto que haces ¿Qué ha pasado? Seguramente Tengo que romper el reloj Yo creo que sí Que tengo que romper el reloj Este que antes no he podido romper Porque no me daba tiempo Pero no sé si ahora me va a dar tiempo Es que De momento No sé si Ni siquiera si desde aquí Llego a Nada ¿no? Y todavía no he conseguido Abrir esta puerta Ah vale Vale Ahora sí podré ¿No? Espero Nada Podré traer la estatua Del otro lado Hasta ahí Porque tiene pinta De que tengo que poner Algo ahí A ver A ver Y por aquí ¿Qué hay? Nada Un par de cofes Facios Aquí tampoco Y aquí Así Tampoco nada No sé Estoy perdido ¿Eh? No sé ¿Qué hay que hacer exactamente? Bueno Voy a ver Lo de la Lo de la estatua ¡Ay! Ya sé La tengo que poner aquí En esta madera Mientras está abajo Y ahora subirá ¿No? Claro Y ahora Si la puedo traer Vale Y ahora sí que la tengo aquí Claro Y la puedo llevar Al otro lado Muy bien Muy bien Lo primero va a ser ponerlo aquí Para abrirme la puerta Y ir a por los cofrecitos No se me pueden escapar Oye Hay una notita Encima Uy Jesús Tomado la mano A ver Un memorando Del profeta Gastor El oráculo El oráculo Alencella Está teniendo Visiones divinas Y no debe ser molestada Todos los buscadores Y sus ofrendas Deben presentarse Solo ante el profeta ¿No? Pluma Y 900 Vale Me faltan 500 Y mejoro Lo otro La Este La magia de Hades De las almas Y ahora esto Se supone que si lo acerco aquí Ahora cuando active lo otro Me dará tiempo a subirme Y romper el reloj Tiene toda la pinta Ahí está Vale Pues vamos abajo Que seguro que está el feo ese La cámara del oráculo Ahí está Haz tus ofrendas a Alecella Decidiremos si son dignas A nuestro albedrío No traigo nada ¿Prependes obtener audiencia Con el oráculo Y no traes ninguna ofrenda? Osado Estúpido Más osado Aunque Debes de tener Un buen motivo Para buscar al oráculo Con semejante marca Regresa cuando traigas Un sacrificio adecuado Y si He venido a ver al oráculo Y eso Viene Y si te sacrifico a ti Vale Me hubiera gustado Escuchar tu historia Guerrero Es una pena Que no entres en razón Eliminadlo Hay que cambiar de tratamiento Es como el desafío final No como se llama Desafío total Alas se rejuvenece No toleraremos tu insolencia No la verás Que asco Vale Carrera, carrera, carrera Bien Vale Pues lo voy a dejar aquí Justo antes de empezar A luchar contra este